Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Información Deportiva en su noticiero CNC. Coldeportes trabaja y hace diferentes programas para poder capacitar a líderes de algunas comunas y que puedan servir más adelante como instructores de educación física y también de recreación. Estamos haciendo un taller formador de formadores donde se está formando un grupo de agentes de recreación para liberar procesos sociales en los diferentes barrios y comunas. Un programa de coldeportes que permite integrar al joven y a la persona mayor, un grupo intergeneracional para poder identificar valores y poder desarrollar talentos en la cual vamos a ganar en la parte social y la paz para Colombia. La Selección Buenaventura trabaja con miras a los Juegos Departamentales. ¿Qué viene haciendo la Selección? Trabaja la Selección muy bien, muy fuerte con el profesor Christopher Moreno, el profesor Pambérez, el profesor David. Gracias a Dios haciendo un muy buen trabajo físico, táctico y técnico. Esperemos llegar muy fuerte al de torno departamental. Sí, sí señor, muy seguros con todo el trabajo que hemos venido realizando. Esperamos con fe en Dios y disciplina que nos vaya muy bien. Muy bien, gracias a Dios. Entrenando duro, preparándonos para los que vienen, motivados. Sí, siempre y cuando sigamos entrenando como lo hacemos, dándolo todo para así rendir allá en la cancha. La información deportiva llega a su final con John Jairo Valencia Yesilla. Dudo con el problema y suave con la gente. Gracias. 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 Gracias.